Buenos días, Dios me los bendiga, ¿cómo están? Yo aquí con mucha lluvia y mucho frío, voy saliendo ahorita para la escuela, acabo de dejar a mi nietecito, ay estaba lloviendo como no se imagina, me mojé, regresé a meter a secar esta un poco y ya me voy, él iba con botas porque pobrecitos, lleno mucho, mucho y ya ni ganas de irme daban, pero no dije, pobrecitos los niños ahí van a estudiar y yo no, así que, aquí voy saludándolos, platicando un poquito, reportando, cómo están ustedes, cómo los trata la vida, cómo está donde ustedes viven, aquí en California, está lloviendo mucho, mucho, a cántaros, pero que llueva, que es un tiempo, ¿verdad? También del agua necesitamos, de todo necesitamos, así que, una mañana, como les digo, nada más para saludarlos, un ratito nada más para decirles buenos días, y que sigamos para adelante, a donde llueva, truene, llueva o relampaguee, aquí nos tiene, aquí nos tiene Dios, entonces Dios tiene un motivo, un propósito para cada uno, así que, nada más cuidámosle a él, la dirección, a donde seguir, la sabiduría, el discernimiento, para saber, ver a qué hacer, para poder hacer la voluntad de él, y no nuestra voluntad, porque hacer la voluntad de él cuesta, bueno, cuídense mucho, que Dios me los proteja, manejen con cuidado, por favor, si andan afuera, también manejen cuidado, que Dios los cuide en su camino, que la Virgen Santísima los cubra con su manto, y que el ángel de su cuarta vaya ahí con ustedes, donde quiera que se dirijan, cuídense mucho, abrazos a la distancia, bye bye.